Tres décadas después de la guerra de las Malvinas, los veteranos argentinos aún esperan justicia. Pablo de Benedetti es uno de ellos. Con 19 años fue llevado a combatir y conoció el horror, pero no de manos de los británicos, sino de sus propios mandos. Las torturas que padezco son meterme en los pozos, en las trincheras donde dormíamos. Se habían llenado de aguas muchas y meterse uno ahí adentro de la trinchera parado con el agua hasta la cintura. También hacer más cerca, arder a mar, cuerpo a tierra, salto de rana, al lado de los campos minados que habíamos hecho. Los soldados argentinos que combatieron no tenían formación militar y muchos eran analfabetos. Debían buscar la comida porque los mandos almacenaban el agua y los alimentos. Lo que ellos no nos daban la comida es que la comida ellos la usaban, los oficiales y su oficiales la comían ellos. Ellos decían que la otra comida se guardaba para los últimos días de combate. El retorno tras perder la guerra tampoco fue como esperaba. Cuando nosotros volvimos de la guerra nos decían los chicos locos de la guerra, nos decían que nosotros mentíamos y que nosotros éramos responsables de haber perdido la guerra. Por eso decidió denunciar su experiencia, aunque ha sufrido la prisión del ejército también fuera del frente. Hace poco más de un año recibió una llamada amenazante de uno de sus superiores recomendándole que cuidara su salud. Lo que falta en Malvinas es hacer justicia. Es que no somos todos iguales. No es igual una persona que torturó que una persona que no torturó. Los procesos por abusos en Malvinas suman más de un centenar e involucran a 80 oficiales y suboficiales. Pese a que varios tribunales han dado la razón a los veteranos, ningún mando militar ha sido condenado hasta ahora. Que se haga justicia. Yo en lo personal lo que quiero es que sean degradados los militares. Que no cobren más ninguna pensión honorífica como están cobrando, ni nada por el tema Malvinas. ¡Gracias!